...porque hoy cumplimos 150 conciertos. Así que, a ver el número 200 donde nos cae y que lo veamos todos. Muchísimas gracias. Y porque, además, nosotros no tenemos miedo de otros 50 más con todo lo que cogiera. Y porque, además, nosotros no tenemos miedo de otros 50 más con todo lo que cogiera. Y porque, además, nosotros no tenemos miedo de otros 50 más con todo lo que cogiera. ¡Soyos! No quiero volver a este punto No quiero vivir a mi sola ciudad No quiero vestir en mi cuerpo Le doy la espalda que digo No quiero jugar No quiero jugar Ya no quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar Yo me ando, te encontré sincero, y mi amor no es el mismo, sin querer te espero, como espera un amigo. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunícate de forma que te entiendan tantos, y dejar de ser, saber, escoger el que vas, modificando la vida como haría el otro. Y pensando, sinceramente te quiero así, tan como eres y como ser, quiero que haces tan feliz, tan como eres. Y pensando, sinceramente te quiero así, tan como eres. Y pensando, sinceramente te quiero así, tan como eres y como ser, quiero que haces tan feliz, tan como eres. Y pensando, sinceramente te quiero así, tan como eres. ¡Gracias!